Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por soparte tu tiempo. No, chicas, olvídate. Bueno, nosotros acá contamos mucho historias. Nos encanta llevarle a los mendocinos lo que pasa acá en la provincia. Y bueno, ustedes este fin de semana fueron una historia muy conocida que se viralizó. Y bueno, muchas preguntas. ¿Por dónde empezar? Primero, ¿cómo surgió esta relación? ¿Cómo se conocieron? Todo queremos saber. Bien, ¿querés contarlo a vos? De acuerdo. ¿Cómo vas? En un primer momento éramos parejas NASA y yo. Y en el aspecto laboral empezó a trabajar Mayra con nosotros. Y empezamos a conocernos, a compartir, a salir. Y se fue dando. Fuimos compartiendo y siempre, más allá de que habíamos dos personas, faltaba la tercera. Así que fuimos conociéndonos a través del compartir. ¿En qué momento se dieron cuenta de que, bueno, que, no sé, Eli, vos y NASA estaban juntos y quisieron incorporarla a May? Leí una entrevista en donde fueron ustedes dos, las que agarraron ahí el mando y dijeron, NASA, ¿te parece que seamos los tres? Sí, en realidad, todo se fue dando, no es algo que teníamos organizado. Recién como contaba Eli, empezamos a salir, a compartir almuerzos, cenas, salidas con amigos y todo se fue dando. Después nos juntábamos, por ejemplo, Eli y NASA que pasaban juntos o yo y NASA y yo extrañaba a Eli, me pasaba. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que era algo más allá de una juntada, que empezábamos a extrañar. Claro, ¿y hace cuánto están en pareja los tres? Cuatro años se van a cumplir cinco. ¿Y conviviendo? Hace más de un año. Y cuéntenos cómo es la convivencia, o sea, una rutina en la casa de ustedes, no sé, el almuerzo, los horarios, cómo conviven, cómo se llevan a la hora de tomar decisiones. Ahora, no es para NASA porque estamos trabajando, nosotros nos hicimos mucho tiempo para poder charlar con ustedes. Sí. El tema de la convivencia es muy lindo, la verdad, nos llevamos súper bien. Cada uno tiene su rol, yo, por ejemplo, no cocino, se me quema todo, chicos, soy un feliz. Porque sos la más chica, May, también, ¿o no? Sos muy chica. Sí, soy la más mimada también, te puedo decir. Pero sí, ella se me carga más de todo lo que es la parte de la limpieza. Ajá. ¿Y vos, Eli? Yo, más fuerte lo que es cocinar. Ajá, bien, bien. ¿Y cómo fue? Sí, claro, como cualquier convivencia. Claro. ¿Cómo fue el momento que le contaron? Claro, total. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue el momento que le contaron a sus familias y también cómo la ven a la sociedad? ¿Es difícil? ¿Cuesta por ahí, no sé, les cuesta por ahí salir? ¿Cómo ven todo eso? Sí, tal cual. Yo, de mi parte, me costó un montón contarlo, pero era algo que yo quería, con lo que me sentía bien, así que lo afronté y fui contra todo. El tema de la repercusión que tuvo, nos han llegado un montón de comentarios, tanto positivos como negativos. Claro. El tema es que nosotros, al principio también se nos recomplicó, así que es súper entendible que por ahí a la gente también le cuesta un poco entenderlo. Claro. Pero aceptamos todos los comentarios. Sí, sí, obviamente. También ustedes tres al elegir contar la historia, uno se prepara también para los comentarios y para las personas que pueden estar preparadas o no para ese tipo de relación. Pero bueno, las relaciones de ustedes. También leí que les gustaría ser mamás a las dos al mismo tiempo. Sí, es un tema que se ha hablado. Por ahí es medio complicado, ¿viste? Por cómo se dan las cosas, pero igual si una se queda embarazada antes que la otra, bienvenido sea. Total. Claro, va a ser el hijo de los tres. Obvio, total. Bueno, los invito también a mis compañeros si quieren. Sí, chicas, yo les quería preguntar si en algún momento habían tenido una experiencia similar o es la primera relación de este tipo que tienen en su vida. Yo en mi caso es la primera relación que tuve, si bien he tenido la posibilidad, pero no sentí el deseo y las ganas de hacerlo. Con él sentí una conexión distinta y es una mujer con la que puedo compartir, hablar de todo y somos súper compañeras. Claro, claro. Chicas, yo quería saber, por ejemplo. Sí, perdón. ¿Ibas a decir algo? No, que por mi parte también es la primera relación. Fue un descubrir día a día hasta elegir realmente lo que hoy quiero, que es esta relación de tres. Seguro. Y les costó quizás derrocar prejuicios personales que muchas veces todos tenemos a la hora de decir, bueno, estoy enamorado de estas dos personas, voy a afrontar esta relación, porque quizás uno también tiene muchos prejuicios, no los que vienen de afuera, sino también los propios. ¿Les tocó transitar estas situaciones? Yo nunca, si bien sabía de los prejuicios de la sociedad, pero nunca me lo replanteé, así que me dejaba, me dejo llegar por lo que siento y de esa forma lo puedo enfrentar. Claro, exacto. Y cuáles son las dificultades que aparecen, ¿no? Porque uno puede pensar, ay, en el tema de los celos, en el tema de que los tres sea ley pareja en cuanto al amor. Al amor, claro. ¿Con qué desafíos se encuentran día a día? Me imagino que es un experimentar y un aprender constante en este sentido. Yo, por mi parte, en lo que fue el principio de la relación, sí en un momento, en una etapa, tuve lo que fueron celos. Claro. Pero después aprendiste, ¿cómo? No, 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 claro, es entendible. Yo creo que todos nos imaginamos. Claro. Después aprendí con el día a día que no me llevaba nada, así que acepté lo que me estaba pasando y amé. Entonces, hoy en día, los celos no es parte de la relación, por lo menos en mi perfil. Total. Se hace mucho más fácil y llevadero igual, si los tres. Porque nunca vemos uno contra uno de tener dos opiniones distintas. Por ejemplo, si soy y él, perdón, si él y yo tenemos opiniones distintas, le pedimos ayuda a Nasi, decir, para vos, ¿qué es lo que te dice? Claro, siempre hay un mediante. Usted es el pata. Está buenísimo. Uno siempre, y uno por ahí siempre dice, no, es imposible amar a dos personas a la misma vez. Bueno, evidentemente acá ustedes nos están mostrando que sí, que sí se puede y bueno, en la forma que se quieren ustedes. También me imagino que al haber hecho viral su relación, les pueden haber llegado distintas historias de personas de todo el mundo, porque es lo que tienen hoy las redes sociales, que les cuentan sus experiencias y que por ahí, por miedo a los prejuicios, como decían los chicos, o a la sociedad, no terminan haciendo visible su relación, que es lo que cada uno elige hoy en día. ¿Les pasó eso? Sí, tal cual. En las redes desde ayer nos explotaron, nos han llegado muchos mensajes de gente que se ha animado a contarnos lo que sienten, que por ahí nos han dicho que no lo cuentan por lo mismo de la sociedad, que por miedo a que no los acepten, a que no los rechacen. Pero nosotros nos sentimos súper contentos y nos encanta escuchar las historias de los demás también. ¿Cómo es su red social para que los busquen hoy a esta pareja y se pongan en contacto? Y bueno, los conozcan un poquito más. Tenemos Instagram y TikTok, que es Poliamor333, y el Facebook, Eli Maynasa Poliamor. Bueno, bien. Muchas gracias. Vamos a estar buscando, los que les quieran dejar sus mensajitos. Ha sido un placer, chicas. Chau, nos vemos y nos vemos un beso enorme. Ahí a seguir en las redes. Yo felicito mucho a la...